Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Algo trama. Vuelvo a piquear y te quito la cabeza. Vuelvo a piquear y te quito la cabeza. No piquea ninguno de los dos. Bueno, el lesión resulta que tiene una armadura de titanio. Está súper tocado. Con el market dices. Ah, pues buena pregunta. Va para taller, creo. ¿Se podrán vender cosas de los élites a cachos en el market? Joder, el puto Kaid, creo que no lo he dado. ¿Será lesión? No será Kaid. Ah, pues sí que lo había dado. Bueno, hay uno también bastante low. Otro más low. Joder. La thorn, la thorn, ¿vale? Está injured. Ah, me pique al mozillo. Sí, el lesión está. Bueno, yo creo que aquí no me van a piquear porque he hecho mucho daño. Ah, está más tarde tocaetes, ¿eh? Está en el cuadrado, ¿eh? Está bien. Será uno de los tocados. Ya eres el único que está entero. ¿Tienes alguno por ahí, Daddy? No sé, yo voy a tirar. Joder. Sí, hay uno en donde siempre, en el cuadradito. En las luces, ¿no? En las luces, ¿no? Sí. Muerto. ¿Y ese C4? Ahí uno por abajo, que te va a subir mi espalera. Joder, joder. Me han vuelto a hacer la mierda esa. ¿Es el C4 desde abajo? Sí, tío. ¿Qué pasa? ¿Lo ha hecho algún pro player o algo? ¿Por qué lo hace tanta gente últimamente? ¿Y el otro en el cuarto pequeño, Miguel? ¿En el small room? ¿Vale? No. 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 Muy bien. No es mal que me escucha Giri, ¿eh? Le falla todo. Le falla todo. Err... Err... Hay moz y no voy a poder meter el drone. Bueno, pues entramos sin dronear. Súbete con él, David. Cuando digas... Guay. ¿Ya? 20 segundos. Espérate que las candelas, maestro. Es... No veo nada, ¿eh? Me han matado por abajo, por abajo, chavales. En el taller. No veo nada, tío. Yo no sé qué pasa con los Giris y las granadas, oye. Que no paranme de tirarme las armas. Bueno, pues abortamos. Dios mío. Había una cámara, sí. Sí. Sí, pero da igual. Hay una abajo en el taller. Yo te traguisco lo que está diciendo David. Va... Va a rodear, ¿eh? La escalera. Está muteado, ¿no? Está entrando por abajo. Muerto, muerto. Dice que ha matado al del taller. No. Que se ha pinchado. ¿Por qué tengo desactivado el contador de balas y esas cosas? Porque no... No lo uso. En plan... Me distrae muchas veces más que ayudarme. Entonces... Juan, sí, sí. Ya está, Juan, sí, sí. ¿Por qué le intenta tapear, tío? Tres jardín, tío. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? ¿El mozi o los dos...? Llevo un arma que con las cinco balas que tenía le sobraban dos para matarlo. El capitao. Literal. Sí, mata de dos balas. Y como ves, champion, pues claro. Tiene que ir tapeando. Champiñón. Vamos, champion. Oh, literal ya. Tiene pinta de difícil. Tiene hard derecha. No tiene ahí. Si le está viendo, ¿no? No. Pero si le está viendo, tío. Lo tiene ahí en su cabeza. Tiene ahí en su cabeza. Tío, otra vez en el StarCraft hay un modo de juego otaku. Yo ya paso, de verdad. O sea, paso. ¿Modo de juego? Otaku. O sea... ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Cómo se viste? Pero baiteo, Miguel. ¿Se viste en el plan anime o qué? Yo qué sé. Lo he visto por ahí. No sé muy bien como ya. Lo mato, eh. Vamos a salir, vamos a salir. Pensé... Pensé lo que me dijiste, macho. Igual... Cuando jugamos dos pa' dos, es mejor que juego el protos. Yo que es la raza... Sí, pero es más... Es más sufrido. Ahí está ahí, eh, Miguel. Estoy tumbado esperando... Y luego... 3-3 juego hacer, JR. Venga, piqueas. Me estás deseando, cabezón. Tienen una mira, eh. ¿Una mira? Voy a... Esto pasa, tío. Es que no me lo puedo creer. Espera, espera. Está a la derecha. ¿Qué le he dado? Joder, uno justo donde has abierto con la... Rambo. No sé qué ha muerto, Jägger. Mira, está en punto. Gracias a ti, Portu. Los dos, los dos. Both, both. Están los dos ahí, ¿vale? Eh, si... Eh, si... Eh, si... Entra plantar en la ventana de B. Rótate, que están los dos. Están los dos cegados, Miguel. Entra. No, no, no. Cortamos, cortamos. Planta en la ventana, eh. En plan, entra por la ventana y plantas. No quiero tryhardearlo. Qué rato. Oh, 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 plant. Both in bathroom. Wait, wait, wait. What do you want from me? Both in bathroom. Plant, plant, plant. Planten. I cover you, Julian. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Plant, 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 plant. ______. ¿Cómo se llama esta sala? Que estoy en 5 Digo, si la vice está viniendo cosas de una sala, es que no está en punto Lo voy a superar un poquito más porque igual se refiere a... Si, yo estoy muerto Luego me decís, eh, que no refuerza Es que no refuerzas, ¿no? No has reforzado ni nada, solo has abierto el roto Dos reforzados, ¿qué? ¿Cómo? Este y este ¿Cuál angulillo guarro vas a usar? Por favor Ya, cuando he puesto ahí la loonie, ya se salía Oye, porque este es 3 abajo, tío El punto está arriba Coño, que eso es tomado el kite ¿El punto está arriba? No ¿Sí? Hay un Monty ¿Dónde? Arriba Brins ¿Hay alguien jugando a CC? ¿Lo podéis mirar? Alguien del equipo No Deja de meter mierda ahí un K No, gente, ayudadme. ¡Me habéis dejado solo! Me han vendido el bandito Pero curate pedazo de mongolo Es true Es true Es dronin? Es dronin? No, la saco Es dronin? Es dronin? Y ese? De pira? Este sabe mucho eh? La Ivana? Con un pin, había un drone Ahí entra Juan Monti Están abriendo abajo Hacen Rapper Vale Vale Ivana abriendo como abrimos nosotros antiguamente Si Es frucaid They open back No vamos a aventar nada Ivana afuera Que bueno Claro Ivana Si el Oryx está empujado para acá y te metes en esta esquina Literalmente si te holdeo estás encerrada Es bastante fácil matarte La nómada a uno de vida Fuera Fuera pero donde? Estoy rapeleando No, afuera abajo a la derecha A una bala A Rapper A Rapper Le puede salir eh? Que el otro lado no va A la izquierda David Arriba a la izquierda Bueno ya sabe que estás ahí Ya no salgo David no salgas Eh... Tiene que editar... No se te voy a decir Puerta de CC tu eh? Tengo un ángulo como cruce por CC David? Está en CC No se como me oye tío No se Bueno ¿Quién está buena de vida? Van a buscar a Spide eh? Buena herido Buena un shot Les voy a meter miedo With him With him Madre p***** está ya hecho El otro va full eh Uy, tenía que haber disparado eh? Tenemos un problema en la ventana en el punto No hay nadie jugando en punto Hostia p***** chicos No han matado ese pasaporte Creo Están abriendo arriba Están abriendo arriba Es que el problema es que no se... Vos en el rap eh de principio Es que el problema es que la hatcha está abierta tío Es que la hatcha está abierta tío ¿Que la hatcha está abierta? Si porque han reforzado el otro lado Claro, claro No se que el coño han reforzado ¿Quien? ¿Están por sus CHV ya eh? Copón Sí, sí Silica asigüero Tengo a pasarla David No se creo Que tengo yo pasillo Uno pasillo, pasillo David te pusea David te pusea David te pusea David No hay cuadro ahí Lo tengo Te baja escalera Te baja escalera Escalade I guess Escalade I guess Han abierto la hatch Un pin Vale Backstack Si es que no podemos recoger el piso si estamos todos muertos Vamos a recoger retomar el punto Pero la hatch estaba reforzada la han abierto con una esta No entiendo nada Es que no estaba reforzada No se que mierda se han reforzado No entiendo nada Entonces es que te pillan bien el mapa Y tal Cuesta pillar Hay que jugar tranquilos yo creo Gestionan mal el tío Vienen por todos lados Si No creo eh Pues si we Si 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 El jackal entra por abajo. Tsif, cuidado. ациeraial basado. Es deep olas. Es deep olas. Aguantadme. ¿Qué tal. Me regreto. Tech 4x enfrentaron. No me da tiempo. No fallo, candelas. No hay problema el jacal ese vivo por ahí, eh. Me mata la montaña, tío. Me ha sobrevivido a un humo y a un C4, tío. No entiendo. Yo lo que no entiendo es cómo te puede marcar el jacal y trackearte como 5 veces en una sola marca y te trackea 3 veces. Coño, me atajo con esto. ¿Puedo ganar CCTV ya, chabones? Hay una aquí en ping 3. Pues... Yo creo que no podemos. David, meter una piña y ya está, tío. No queda. No calienta nada. Pero... He calentado, pero no... Es que hay un huequecillo por ahí que no le das. He's lying down on yellow ping. No. Still on yellow ping. Tumbado en yellow, dice. No hay ahí. No hay ahí. Ya hay, ya hay. Hay el frost. La frost está en la ventana de punto del fast plan ahí encerrada. Hay uno por abajo, ha puesto C4 en la entrada. No hay. O le falla eso, ¿en serio? Hice el fondo. ¿Le falla eso, en serio? Está bien. Chicos, lo vas a hacer. Pues... puedo buzzear. mete unos pinchos en escaleras tengo uno pegado a mi vete con él en la bomba tengo uno en la bomba y otro reforzo algo pero no se que como van las partidas pues todo derrotas ahora cambia, esta es que teníamos que haberla ganado pero bueno aunque Anita hubiese matado más de uno yo creo que te danza